¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que me estaban extrañando porque tengo varios días que no subo videos Pero bueno, vámonos directamente a lo sucedido Sucede y acontece el caso que Ozuna lanzó enemigos ocultos Y entre Arcángel y el Dominio ha comenzado una especie de guerra fría psicológica por Instagram Y si tú eres nuevo por este canal, te suelo y te suscribas Ahora vámonos con el intro Y antes de comenzar, vamos a hablar del culpable de esto Bueno, culpable entre comillas Porque la canción es de él, que es de Ozuna que sacó enemigos ocultos Dicha canción ha dado de qué hablar desde su estreno Porque a Ozuna al parecer se la deja caer a Nuel y a Bad Bunny Porque hace una especie de flow igual de esta cabrón, ser yo Pero eso es otro tema El tema es que el día de hoy Ozuna sube un video con Camilo Y le dedica ciertas palabras Muy buenas, por ejemplo Por cierto, perdón Y el video a continuación lo verá Que es parte del álbum de Ozuna El negrito ojos claro Porque andando de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Yo te entrego el pelo no lo suficiente No llamo pero cuando te aparece Tu piel moja Venimos próximamente Camilo y el negrito perdiente Y ahora te voy a traer esas palabras de aliento Y sobre la persona de Camilo Ozuna le dedica estas palabras a Camilo Lo más difícil del mundo es vestirse como Camilo Despeinada Excelente artista Ser humano y amigo Éxito Bro Presave en el link en mi blog For you my lover Pa que te enamores Y así fue chicos Como Ozuna se la da a un colega de la música En general que ha sido muy Como te digo criticado Por su manera de expresar su amor Hasta su pareja En las redes sociales Y muchos memes Pero yo sé que él se lo disfruta Y Camilo se ve que es una buena persona Y vamonos al tema que queremos Que sea arcángel versus dominio Bueno yo pienso eso porque la mayoría de las personas Le gustan las tiras Sucede que arcángel después de haber hecho un live Que más tarde le voy a enseñar Donde dice que el verso que él escribió Para o interpretó Para la canción enemigos oculto No fue para el dominio Y explicó que fue mucho antes de que el dominio Se tiraba foto con Manuel Pero antes de eso te voy a enseñar Unas historias dedicadas al dominio Y a continuación la primera Arcángel dice lo siguiente Con una barrilla que ni es para ti Pero te pega por tu voz mismo Cabrón te enseña la fecha Si es para ti es para ti MMB infeliz Y te lo digo pero me río Porque yo sé que me quedó cabrón Lambetallo Y ahora te voy a traer el video de arcángel Explicando lo sucedido Con el verso de enemigos ocultos Bueno la fecha específicamente Para que se le quite la quimera A dominio de que esa tiraera fue para él Bueno esa línea fue para él específicamente Pero el video va a estar un poquito Alterado Porque va a estar un poquito alterado Porque es un poquito largo Y no quiero que te aburras en el video Entonces que te voy a poner Un especie de rapidez al video Se vio llegar de tiempo Se veía llegar Ya que yo digo Me duele el Y aquel cabrón piensa que es para él Porque parece un bicho Eso cuando dice ahí mi hermano Tú tienes la fecha ahí Y esto es para que ustedes ven Cuando ustedes graban algo En ProTool La sesión se queda grabada Y si yo no me equivoco Yo fui el primero que montó un verso Para ese tema Sino que me corrijan Que me corrijan la producción del tema Ese tema yo lo grabé en mayo 21 Mayo 21 Que yo aquí personalmente tengo las pruebas La fecha exacta De cuando se grabó la sesión Cuando yo tiré mis voces Para ese tema Todavía el cocodrilo de Aguadulce Fallido No se había tirado la foto con Anuel So que Cada cosa que yo digo Yo sé que él se monta Y sabe Yo digo mierda Y él piensa que yo le estoy tirando a él El verdadero circo Y no entiende Yo les dije a ustedes Que él se iba a agarrar ahora De todo lo que yo dijera Para hacer noticias Vayan al perfil del hombre Y ustedes ven Que en menos de un mes Hay como 12 posts Que todos son dedicados a mí Métanse en el mío Y ustedes no ven ese cabrón Por ningún lado Pero normal Yo voy a enseñar Cuando yo grabé esto Para que ustedes vean Esto yo lo abrí Dice mayo Mira checate el coro Mira esto Tanto que roncan Roncan de calle Pero ninguno se monta Estamos fríos Siempre chilele Ahora Esto dice eso Porque lo abrí Pero tú le das aquí Y le das Get more info Míralo aquí Aquí dice Create Wednesday Miércoles 20 de mayo A las 7 y 23 pm Y hoy lo abrí Ahora checate El que sabe Sabe que eso no se puede modificar Para que vean Que es el El que es Ya Viste la fecha Mayo 20 Y como ya viste La aclaración de Arcángel Para los fanáticos Sobre la línea De enemigos ocultos ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el dominio Le ganaría un round A un arcángel En una tiraera? Está muy interesante Esta guerra psicológica Fría Y más en cuarentena Donde no hay muchas cosas Que hacer Y hay que entretenerse En algo Y bueno Otra cosa Te recomiendo Que te vayas A entretener Es que Ponte a leer Lávate las manos Respecte el distanciamiento social Y el tope de queda Bye